El mundo necesita héroes. Héroes que protejan el medio ambiente. Héroes que informen con la verdad. Que impulsen las empresas. Que creen tecnología. Que lleven la tradición a otros niveles. Y que busquen una sociedad más justa. Pero, ¿dónde los vamos a encontrar? Ven y vive la experiencia Unicomfacauca. Aquí te conviertes en héroe. Solo en Unicomfacauca. ¿Listos para sumergirte en el lado más divertido y creativo de Zona Joven Colombia? Síguenos en TikTok y encuentra videos únicos, challengers emocionantes y momentos inolvidables. Encuéntranos como arroba Zona Joven Colombia. Te espero en TikTok. A continuación, Zona Joven Colombia. Apto para todo tipo de público. Apto para todo tipo de público. Hola, hola a todos los zoners que en estos momentos justamente se están conectando nuevamente a una emisión más de Zona Joven Colombia. Yo soy Liz Minota y el día de hoy voy a estar aquí con ustedes con la mejor información, el mejor contenido y entretenimiento así como a ustedes les gusta. Pero antes de empezar, antes de continuar, de dar todos los detalles novedosos que vamos a tener el día de hoy, les cuento que no estoy sola. El día de hoy me acompaña mi querido compañero, querido compañerito Junior Rivas que está con nosotros y quiero comentarte cómo estás. Cuéntanos el día de hoy. Liz, gracias por esta maravillosa bienvenida a Zoners. Ya damos a inicio a esto que es una joven Colombia. Venimos recargados con mucha buena información, música, cultura, reinados de belleza y mejor dicho, estamos preparados para todo esto que viene el día de hoy. Mejor dicho, novedad, entretenimiento y emoción. Pero ¿qué te parece Junior? Si empezamos dándole un poquitico de contenido a los zoners para que no se despeguen, para que estén ahí supremamente conectados y digan, uy, de aquí no me muevo. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Venimos con una cantante de Argentina que se llama Celeste Sanasi con un estreno musical. Ay, qué chévere, pero además les cuento que también vamos a hablar de los reinados. Como bien saben, el Valle del Cauca es de mujeres hermosas y les vamos a contar detallitos de lo que fue Miss Gran Valle 2024. Y si de la cultura japonesa se trata, Zoner, esta nota es para ustedes, así que quédense porque van a aprender mucho de lo que es la cultura de este amado país, Japón. Pero además te cuento, Junior y Zoner, es que se viene una nota que a mí me gusta mucho y es el tema deportivo, porque vamos a estar hablando de la calistenia, sí, señores. Yo sé que hay muchos zoners que son amantes al deporte, entonces ahí les traemos una notica para que no se despeguen. Y seguimos con más de lo que es la musicalista, es que el dúo español Alma Gemelas viene con un estreno musical que ustedes tienen que quedarse para poder ver este gran video, esta gran canción y nuestros corresponsales de España nos tienen todos estos detalles. Mejor dicho, es mucha información, contenido para todos ustedes y con el mejor amor del mundo, porque nosotros somos Zona Joven Colombia. Bueno, Junior y queridos zoners, ¿y qué les parece si comenzamos hablando un poquitico del tema musical? Sí, señores. Y es que vamos a conocer una artista argentina, ella es Carolina Sanasi, que además no solo canta, también es actriz y ha estado en diferentes plataformas como Netflix, Telefet y próximamente la vamos a ver en MTV. Pero yo quiero que nos cuentes un poquitico más, Junior, nos adelantes qué es el estreno que ya tiene actualmente, qué es lo que vamos a conocer. Bueno, yo quiero decirte que ya estoy esperando esta nota, ansioso Zoner, Bim y Liz, porque vienen con un tema musical que se llama Candela y combina la salsa, lo urbano y su video musical tiene un poco de lo que es el tango, así que esta nota va a estar imperdible. Sí, Liz, la verdad yo siento... Sí, es que te digo particularmente es que esa frasecita de Candela se siente como de energía, como de emoción, de amor, mejor dicho. Ah, ya yo quiero ver esta nota y qué tal si damos el pase para que miramos. Sí, veamos. Sí, miramos. Adelante. Venimos a este mundo para poder descubrir toda nuestra potencialidad, así que si no, ¿para qué estás vivo? Hey, Zoners. Una vez más me encuentro con mujeres hermosas, talentosas, que vienen a visitar Colombia desde Argentina, pero también de México. Exactamente, ahora estamos recibiendo en México, pero soy argentina y encima tuve el privilegio de poder conocer Cali para presentar esta nueva canción, así que un gusto. Actriz, cantante, bailarina, yo creo que también modelo, de todo. Sí, sí, también conduje en México, tuve la posibilidad de conducir, así que por eso te digo, es una artista que necesita expresarse y el arte como bandera. Como bandera, y bastante que se expresa como esta canción que sacaste, Candela. ¡Ay, Candela! ¡Candela! No, Candela aparte tiene no solamente el desarrollo de una producción de música urbana para después un despliegue de salsa, sino que aparte tiene un mensaje social que para mí es súper importante, muy urgente de traerlo siempre en manifestación y poder alzar la voz, porque si bien el feminicidio es algo que parece como moneda corriente, me parece que es muy importante poder empezar a decirlo, a plantearlo, y si bien la militancia de poder hacer que los cambios sucedan, no solamente saliendo a la calle diciéndolo, sino que también el arte tiene ese súper poder y para mí es muy importante poder usarlo. Además, crear el arte rompeó a fueras, como se dice, ¿no? Exactamente. Y lo que decía en una de las notas es que realmente la música en cuestión no tiene banderas políticas, ahí ya no hay una cuestión de unos de una vereda y otros de otro. La música une gente y eso me parece que es muy importante porque desde ese lugar todos estamos en el mismo espacio y eso es muy hermoso. El contraste de cómo cuenta, de cómo se narra la canción es muy interesante porque yo siempre digo que en realidad los géneros musicales son un disfraz, que no necesariamente el artista tiene que tener esto como clavado, yo solamente canto trap, yo solamente canto salsa, sino si podés usar la música como disfraces diferentes para poder jugar y desplegar el mensaje que uno tiene para decir, para mí es mucho mejor. De hecho, la canción que sacamos hace unos meses que se llama Sin Mí, era una mezcla de bolero con bachata, entonces mientras más se puedan fusionar los géneros musicales para poder hacer que la música llegue a más personas, me parece mucho más poderoso. Ella como dice la canción, candela, le pone candela a todo, está haciendo, mejor dicho, cosas maravillosas que me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantaría más si nos cantamos un pedacito, así aquí en vivo un acapelazo para que todo el mundo diga, sí, me encanta. Ay, candela, candela, ay, candela, ay, si supieras candela. Ay, candela, ay, candela, ay, candela, ay, candela, candela. Para que vean que así se puede fusionar. Es una muestra gratis, es una muestra gratis para que vayan a ver todo el video y para que de verdad disfruten toda la canción. Yo sé que les va a encantar, pero para que vean que sí se puede fusionar el jequetón con la salsa. Así es, así es. Te quiero hacer pregunticas para quienes respondas así. Estoy lista. Candentes. Vas. A ver, México o Argentina? Argentina, disculpe, mi respeto es México, te amo, pero Argentina es ella. ¿Salsa o jequetón? Salsa. ¿Bolero o bachata? Bolero. La bachata no me gusta mucho que me apoyen tanto para bailar. ¿Bolero o salsa? No, salsa, salsa. ¿Y sabes que está en la capital de la salsa? Yo lo sé, por eso estoy muy, muy emocionada y aparte me siento a la altura para poder presentar Candela en esta ciudad. Así que imagínate lo segura que estoy. ¿Y lo bailas? Por supuesto, y más si encima me llevan bien. Ah, carajo. ¿Cómo apareces en redes sociales? Celeste, Sanasi, celeste como el color, Sanasi primero S y después Z, Sanasi. Y un mensaje para todos los jóvenes que te están viendo en estos momentos y que les da miedo arriesgarse a hacer varias cosas. Mira, honestamente creo que el que sale de la zona de confort es el que puede desplogar muchísimo su potencial, así que los invito a que se arriesguen, que el miedo siempre está y que mientras más te puedas absorber todo lo que hay en el exterior para nutrirte, es que sacamos nuestra mejor versión, así que por favor anímense a empoderarse mucho más. Entonces, tomen riesgos porque si es posible, si quieran cosas bellas, bonitas y disfrutables. Y aparte yo creo que venimos a este mundo para poder descubrir toda nuestra potencialidad, así que si no, ¿para qué estás vivo? Bueno, ya saben que ven de seguir a Celeste, escuchar su fabulosa canción, porque la verdad, si les gustó esta capelazo, el video está el triple, o sea... Se te cae la baba. Lo digo con humildad, pero con mucha certeza, realmente. Confirmo, confirmo. Yo soy Diego Darius y estamos aquí en Zona Jove en Colombia, que siempre les traigo grandes artistas, talentosas, bellas, que los enamoran a todos ustedes. Chao, chao. Definitivamente Celeste Sanés tiene una energía increíble, un tema musical único y la verdad ya yo siento el fuego por dentro, ya yo quiero llegar a mi casa y escucharme este tema, porque tiene mucho, mucho que contar esta historia, mi Liz. Totalmente, muchos éxitos para Celeste Sanás y le deseamos de que siga proyectándose en la escena musical y artística. Y por supuesto, nuestro querido corresponsal Diego Arias, muchísimas gracias por esta nota. Y es que les cuento, queridos soners, que nuestro querido Diego también, ahorita nos trae una nota que yo sé que a ustedes les gusta mucho, y se trata de los concursos de belleza. Y es que Diego se transportó hasta el centro de eventos Valle del Pacífico, donde se llevó a cabo el Miss Grand Valle 2024. Más de 15 concursantes se dieron la pelea, mejor dicho, para esa corona, donde resultó ganadora Daniela Roldón. Pero yo quiero que nos den más detallitos de por qué esta chica se dice que, mejor dicho, brilló en el escenario. Ella acaparó miradas con su altura, su inteligencia. Y un dato curioso, soners, es que ella habla lo que es el inglés, el francés y el español como su lengua nativa. Y definitivamente tiene mucha preparación para este maravilloso concurso, donde se lleva mucha energía, tiene que tener una presencia escénica única, Liz, y nada, viene mucha preparación para ella. Así que, vamos a ver esta nota. ¡Hey, soners! Hoy me encuentro en el centro de eventos Valle del Pacífico, porque hoy la gran final del Miss Grand Valle 2024. 15 candidatas que buscan quedarse con esta banda para ir a Cartagena a representar al departamento y buscarse quedar con la banda nacional. Quédate con nosotros, que es Soy Zona Joven Colombia, que te trae toda la información que deseas. ¡Daniela Roldón! ¿Cómo te sientes ya teniendo reina? Me siento súper feliz, súper emocionado. Hemos seleccionado a una niña excelente, muy bella, con una presencia escénica divina, preparada académicamente, habla inglés, francés, tiene una estatura espectacular. Creo que es la mejor representación de la belleza vallecaucana. Vamos a ir con toda al nacional, a Cartagena, en el mes de agosto. Así que estén muy pendientes, porque vamos a ir a dar guerra. ¿Cómo se viene ahorita la preparación para ella? Bueno, ahorita vamos a empezar con mucho ejercicio, clases de pasarela. Obviamente ella maneja dos idiomas, ya eso es una ventaja. Vamos a trabajar mucho la parte también escénica. En fin, vamos a trabajarle duro para traernos esa corona del nacional y poder que la valluna represente a Colombia en Myanmar y nos traiga esa corona internacional. Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste esta noche aquí en el Valle del Cauca? Ay, no, estoy muy feliz de estar aquí en Cali, en el Valle, 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 lo demás es loma. Porque de verdad que me han acogido con muchísimo cariño, muchísimo calor. De verdad que me siento muy feliz. Fue una tarea muy difícil escoger a su próxima soberana ya electa, Daniela Roldán. Ella, una mujer espectacular, muy integral. Esta mañana en la entrevista hablamos hasta en francés. Entonces de verdad que tiene una representante súper linda. Los felicito a todos los vallunos y van a ser una representación muy bien en Miss Grand Colombia. Me encuentro con la nueva Miss Grand Valle 2024, Daniela Roldán. Qué placer verte hoy en escenario. ¿Cómo te sientes? Me siento inmensamente agradecida de poder estar aquí. También me siento muy apoyada debido a que veo muchas caras conocidas. Me siento muy alegre. También me gustaría agradecer a todos los que estuvieron en mi proceso. Tuve muchos altibajos durante estos tres meses de preparación. Sin embargo, todo valió la pena porque pues aquí estamos. Triunfando. ¿Qué se viene ahorita para Daniela para ir a quedarse con la banda de Miss Grand Colombia? Se viene muchísima más preparación, claramente. No vamos a desistir. Vamos a seguir siendo constantes, disciplinados con los ensayos. Y más ahora que nunca, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Y espero seguir rodeándome de hermosas chicas, así como estas 15 candidatas que me acompañaron el día de hoy. Dame tres fortalezas de Daniela Roldán para ir al nacional. Considero que soy una persona muy dulce, como mencioné en mi introducción. Soy una persona que se interesa por los demás. Alguien muy servicial y además alguien que es muy espontáneo. Me gusta mucho hablar con las personas, conocer gente. Entonces siento que esto es algo muy esencial en una reina. Me gustan muchísimo los idiomas. Comencé con el inglés. Realmente lo hice más que todo por mi cuenta y debido a mis gustos. Sin embargo, gracias al apoyo de mi abuelo y de mi familia, logré también estudiar el francés en la Alianza. Entonces pues me gusta muchísimo conocer nuevos idiomas. Es también por eso que veo tan grande este sueño de Miss Grant. El llegar a viajar, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas. Se me hace algo súper increíble. Una mujer súper alta, de verdad, más alta que yo, divina. O sea, tiene una presencia escénica. Ella tiene que seguir como conservando eso porque es su esencia. Ella tiene demasiada fuerza, eso fue lo que nos cautivó, nos encantó para expresarse, para hablar en cualquier idioma, en pasarela. Tiene absolutamente todo para llevarse esa corona nacional. Así que siga trabajando muy bien, que siga conservando su cuerpo, su alegría y todo lo que la hace ser ella misma. Tres cosas que voy a tener en cuenta, digamos, si llega a ser Miss Grant Colombia para el concurso internacional. Ok, para el concurso internacional, preparar muy bien esas entrevistas en inglés, sobre todo, porque ya todo es absolutamente en inglés. La entrevista con el jurado, que son muy pocos tiempos. ¿Cómo vas a cautivar a Mr. Nahuatl en un minuto, en dos minutos? ¿Cómo vas a utilizar también tu belleza para resaltar tus atributos, para demostrar lo que es la mujer colombiana? Siempre allá lo que se hace es trabajar, trabajar y trabajar. Así que lista con toda la energía, igual es una mujer joven que tiene todo para trabajar. Yo ya con 29 años sentí la fatiga, el cansancio en el concurso internacional y luego los tres meses siguientes que estuvimos en Tailandia. Así que que esté lista para trabajar y que se lo disfrute. Luego de una larga jornada del día de hoy aquí en el centro de eventos Valle del Pacífico, se eligió la nueva Miss Grant Valle 2024. Daniela Roldán, una mujer preparada, hermosa y además de eso, súper alta que busca ir a Cartagena a quedarse con la banda nacional. Nosotros somos una joven Colombia y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales porque siempre les traigo los mejores eventos para todos ustedes. Chau, chau. Definitivamente Daniela Roldán va muy preparada a este concurso, mi Liz. Y ahora le toca prepararse el doble, valga la redundancia, porque tiene que prepararse a nivel físico, de voz y dicción. Prepararse también con lo que es la cultura de diferentes países, que eso es muy importante para este concurso. Y te cuento que el concurso es un concurso donde tiene que ser mucha energía viva y única para lograr la corona que todas desean. Mejor dicho, y además porque ya está muy cerquita, porque es en agosto en la ciudad de Cartagena. Así que muchos éxitos para Daniela Roldán, que es la representante en estos momentos del Valle del Cauca, para que la dé toda elegancia, fue lo que yo vi. Y todas estaban supremamente adivinas, porque sin duda alguna Colombia lo que tiene es concursos y tiene mujeres bellas. Pero ahorita quiero invitarlos, antes de dar la siguiente nota, quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. También no olviden activar la campanita en nuestro canal de YouTube, para que estén ahí supremamente pendientes de toda la información y todo el contenido que estamos subiendo diario. Ahorita nos vamos a un toque más cultural y por ahí me dijeron que Junior estuvo precisamente en ese evento, en un tema que es llamado La Noche y Sakaya. Quiero que me contes un poquitico más porque yo he quedado como que, ¿eso qué será? ¿de qué trata? Sé que es de Japón, pero ¿más ahí? Definitivamente la cultura japonesa engloba muchos aspectos y te cuento y les cuento acá a los Zonaers, volví a tener un encuentro nuevamente con la cultura japonesa porque yo practiqué karate, que depende de esas raíces y volver a encontrarme con esa educación, esa buena energía. La cultura es única, pero yo prefiero decirle que se queden, vean esta nota y así conozcan un poco del árbol de Sakura, que seguramente han escuchado ese nombre Sakura en algún anime, en alguna historia. Entonces, ¿qué te parece Liz si le damos continuidad a esta nota? Veamos. ¡Hey Zoner! Hoy nos encontramos en la noche de la primavera de Izakaya, acá en el Instituto Colombo Japonés. Quédate para que disfrutes más de esta maravillosa nota. Zoner, y en este momento me encuentro con Diego Cifuentes, uno de los organizadores de este maravilloso evento. Háblanos un poco de todo lo que se está realizando el día de hoy y lo que es la primavera japonesa. Bueno, pues primero que todo, bienvenidos al Centro Cultural Colombo Japonés. Nosotros aquí, pues, hacemos actividades que incentivan y acercan a la comunidad caleña, a la cultura de Japón. Y, pues, esta noche estamos celebrando la bienvenida de la primavera japonesa. Nosotros hacemos este tipo de eventos varias veces en el año. Se llaman Noches de Izakaya y se realiza en diferentes temáticas. La temática de esta noche es el Hanami, que es el florecimiento de los árboles sakura. Toda la decoración que están viendo esta noche es elaborada 100% a mano por el grupo de señoras del grupo Kujinkai, que hacen parte de la Asociación Colombo Japonesa. Y, bueno, es un placer poder recibir a toda la comunidad caleña en este evento que hemos preparado desde hace meses. Y, ¿el árbol sakura qué tiene de importancia para la cultura japonesa? Háblanos un poco de él, porque he visto que siempre es como que en los animes, en las series, es muy notorio verlo. Así como para nosotros las orquídeas es la flor nacional, para los japoneses, los sakuras, pues, es la flor insignia de este país. Entonces, el florecimiento de los sakuras es una temporada bastante importante para ellos. Y lo festejan, como lo estamos haciendo esta noche con una gran fiesta. Ellos se reúnen debajo de los árboles sakuras para, pues, probar sus comidas autóctonas y brindar debajo de los árboles, porque esto les brinda como bienestar, salud y prosperidad. Soneri, sin duda alguna, el arte y la cultura japonesa es variada. Donde se realiza el concurso del mejor bebedor, karaoke y que toda la decoración es a base de origami. Y desde acá, desde el gran árbol de sakura, me despido con mi nombre en japonés, Junio Rivas, para ustedes en Zona Joven, Colombia. Muchísimas gracias, Junio, y a todos nuestros zoners por estar ahí conectados. Y esta nota fue impresionante, muy divina y además porque representa esa época de la primavera japonesa. Cada vez uno aprende muchísimo más y eso es lo que le queremos transmitir también a los zoners, que se eduquen porque aquí hablamos de entretenimiento, de cultura, de viajes y la idea es siempre llevar un mensaje bonito y que quede empernado en todos ustedes. Por ahora les invito a que no se despeguen, nos vamos a unos minutos de comerciales y ya volvemos con más de Zona Joven, Colombia. El mundo necesita héroes. Héroes que protejan el medio ambiente. Héroes que informen con la verdad. Que impulsen las empresas. Que creen tecnología. Que lleven la tradición a otros niveles. Y que busquen una sociedad más justa. Pero, ¿dónde los vamos a encontrar? Ven y vive la experiencia Uliconfacauca. Aquí te conviertes en héroe. Solo en Uliconfacauca. ¿Quieres encontrar el compás ideal para tu día a día? Alístate para recibir cada semana una dosis cargada con la mejor información, los artistas que están marcando tendencia y los eventos más apasionantes del panorama nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, la plataforma donde te ofrecemos más de 2.000 videos informativos que te van a encantar. Te lo aseguro. Suscríbete ya mismo y recibe cada semana nuevo contenido. Bueno, y seguimos aquí con mucha más información, con mucho contenido. Y ahorita nos vamos a transportar hasta Caloto, Cauca, donde precisamente se llevó a cabo una competencia deportiva, donde salieron a relucir dos deportes en particular, el street workout y la calistenia. Algo que tienen esos deportes y que a mí me gusta por lo general, es que uno aprende a desarrollar ese peso corporal, la habilidad, la destreza, es fascinante y muchas veces vemos a esas personas, digamos que corporalmente un poquito delgadas, pero tienen una fortaleza y una habilidad impresionante. Fueron más de 40 participantes los que estuvieron en escena y yo quiero que nos cuentes un poquitico más, Junior, de qué es lo que vamos a encontrar aquí en esta competencia, quiénes son los organizadores. Así es, Milis. Y es que, como tú dices, fueron más de 40 deportistas y fue organizado por el club Freelstar y te cuento que fue apoyado por la organización de Usadit, así que Usadit, perdón. Y en esta oportunidad quiero decirle que fue el entrenamiento militar, también fue la parte del crossfit que hace gran importancia en este deporte. Yo creo que deberían quedarse a ver esta nota ya que todos estamos a nivel deportivo, porque yo también empecé a hacer ejercicio, Milis, tú también estás en ese movimiento del deporte. Entonces, varios de acá, de Zona Joven también, entonces vamos a darle adelanto a esta nota. Jóvenes que trabajan por la transformación social con el deporte y esta vez el escenario es el municipio de Caloto, Cauca. Así es, Juan Camilo. Y si ustedes, televidentes, quieren saber quiénes son los protagonistas de esta nota, quédense conectados con esto que es Zona Joven Colombia. Este torneo se realiza en el marco del programa Somos Comunidad, una estrategia financiada por la agencia Usadit e implementada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Family Bars lleva una trayectoria de ocho años desde que legalizamos el club. Somos un club enfocado en los deportes alternativos en esta oportunidad, el es el workout y la calistenia. Estamos realizando un torneo de calistenia, en el cual se llama Freestyle Bar. Este torneo va dentro del marco del programa de Somos Comunidad, en el cual está vinculado en los programas de la USAID y un operador a nivel nacional que es FUPAP. Este programa busca desarrollar y acompañar acciones que contribuyan a aumentar la seguridad y la capacidad de resiliencia de las comunidades frente al crimen, la delincuencia y la violencia. Nuestro deporte surgió de buscar el aprovechamiento del tiempo libre y lograr generar un hábito de vida saludable y también una ocupación, en el cual venimos propiciando este deporte, tratando de que la comunidad caloteña, en este caso los jóvenes y a nivel departamental, se incluyen a este deporte y puedan haber más clubes deportivos para poder que nuestro deporte sea más legal y poder en un futuro tener un sindicato y poder hacer la liga de calistenia, la liga de este workout y calistenia colombiana. Nuevamente ya llevo como unos seis años practicando este deporte. Listo, ¿y has tenido la oportunidad de presentarte en otro tipo de eventos? Sí, ya he estado compitiendo en España, Panamá, en México tres veces y en Ecuador. ¡Wow! Eso es muchísimo. Bueno, y dime, ¿qué es lo que más te gusta de esta disciplina? Bueno, lo que más me gusta diría yo que es los dinámicos, como volar y sentir, como el vacío y todo eso. Lo más importante de estos espacios es que nos ayudan a transformar nuestra vida, tanto física como socialmente y también nos ayuda a liberar todos los problemas que quizás tenemos en casa, estrés y demás. Además, es una buena terapia física y mental para que todos seamos partícipes de ella y podamos disfrutar de un espacio diferente y en familia, que es lo más importante. El día de hoy tenemos atletas de muchas partes del país, como Nariño, Popayán, Cali, Piendamó, Corinto. Pero con este evento queremos invitar a toda la comunidad, a personas que nos ven, a ser parte de esta disciplina y también a practicar cualquier deporte. Tomar hábitos de este estilo nos ayuda en todo. Hola, muchas gracias. Llevo practicándolo alrededor de unos ocho meses. Dentro de ellos he podido tener la oportunidad de participar en tres torneos. Este es mi tercer torneo. He ganado dos de ellos, quedo como subcampeona municipal del Cauca y en el otro tuve la oportunidad de participar con la categoría de novatos masculino en el que de primera. Wow, súper. Y tú, Sebastián, ¿cuánto tiempo llevas practicando este deporte? Hola, muchísimas gracias. Llevo alrededor de cuatro años practicando el deporte, he participado en torneos nacionales, departamentales, incluso algunos nacionales, ganando algunos de ellos. Muy feliz también, pues quería comentarles también que fui campeón internacional en el año 2021 en el país de México, subcampeón internacional en Ecuador y tres veces campeón nacional aquí en Colombia, gracias a Dios. Muy feliz de estar aquí motivando a los chicos, de aprender de ellos también y de esta comunidad tan grande y tanto talento que tiene Calota. Invitar a los chicos a que se acerquen a este parque, este gran parque de calistenia que tienen. La mayoría de las personas no conocen que la calistenia son movimientos con nuestro propio peso perforal, pero tenemos que seguir entrenando fuerte, incentivando, buscando nuevos horizontes, que la verdad el deporte nos trae muchos beneficios, entonces quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que vengan y participen de esta gran modalidad alternativa llamada Subworkout y Felicidades. Y es así como llegamos al final de esta nota, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, nosotros continuaremos preparando mucho más de este contenido para todos ustedes, en esto que es... ¡Zona Joven Colombia! Sin duda alguna, esta es una competencia que pone a prueba las leyes de la gravedad. Muchísimas gracias a Lisette y a Juan Camilo por traernos esta nota deportiva y conocer cada vez más de todos estos deportes alternativos que muchas veces por miedo o desconocimiento las personas no se atreven a realizarlo. Además, lo bonito de todo es que gran parte de los que estaban ahí en esta competencia eran jóvenes, entonces vemos cada vez esos jóvenes enfocados en deportes, desarrollando sus habilidades, conociéndose, porque el deporte más allá de uno practicarlo también adquiere habilidades, pero también como esa disciplina, ese orden de visualizarse en su vida y seguir continuando. Pero ahorita vamos a irnos como para otro ladito, ¿no, Junior? Así es, y es que vamos a tomar un vuelo porque nos vamos hasta España para conocer un poco de este dúo que se llama Alma Gemela y nuestra querida Andrea nos trae toda la información y le sacó unos detallitos sobre su nuevo regreso y viene con su canción Bo Vedano. Liz, ¿qué tienes tú por ahí para decirnos acerca de ellos? Así es, este es un dúo dinámico de hermanos, lo bonito que ellos tienen es que cada canción o sencillo que preparan es muy sentido, siempre como rindiendo un homenaje. Esta vez se unen con Sofía Bo Vedano y hacen una canción inspirada en un voceador, un voceador que es, digamos, insignia en Tenerife, España, Manuel Bo Vedano. Entonces vamos a conocer un poquitico más de este sencillo, el fondo del corazón de estos hermanos y que nos traen en la trayectoria musical porque es muy bonito. Cada proceso que realizan siempre es como con un homenaje muy sentido y muy profundo. Así es, entonces Liz, agarra tu maleta, yo también agarro la mía y Soner, vámonos hasta España. ¡Adelante! Raúl y José, los hermanos sevillanos, nos sorprenden esta vez con una nueva canción con Aires Urbanos. Habla de Manuel Bo Vedano, un cordobés que desde muy joven soñaba con ser campeón de boxeo y lo consiguió. El tema es interpretado también por Sofía Po Vedano, su hija, la cual quiere adentrarse en este mundo de la música, pues le apasiona. ¡Bienvenidos Raúl y José a Zona Joven Colombia! Hola, muy buenas. Buenas. Saludos desde Almas Melas de España. ¿Qué tal? Saludos a todos los Zones y por supuesto prácticamente. Dale, ¿qué paso? Un besito, ¿qué tal? ¿Cómo surgió la idea de hacer una canción en homenaje al boxeador Manuel Po Vedano? Pues la canción nació porque mis hijos están en su escuela de boxeo. Hay que decir que este señor aquí es una leyenda de este deporte. Y bueno, pues de llevarlo día sí día no, cogí con ello una amistad, con Yaliana, con su señora y con él. Y le comenté que si nadie le había hecho a él una canción, me comentó que sí, que le han hecho documentales y tal, pero canción, canción no. Pues entonces nosotros que tenemos los medios y nos dedicamos a la música, pues fue cuando cogí mi teléfono, tomé con él un café y en 11 minutos lo grabé y fue cuando me contó todos los historias, cómo empezó, que dejó todo por el boxeo y ahí nació esta canción. Sí, realmente fue como si tú le hicieras una entrevista a él. Ustedes se conocen con nosotros ahora, fue un poco para conocer su historia y cómo fue tan fascinante, ¿no? Tan eso de dejar, porque él era taxista, de dejar su vida por un sueño, pues mi hermano lo convirtió en canción y me pareció súper interesante su historia como para que este señor tenga su canción. ¿Qué inspiró la decisión de incorporar ritmos urbanos y partes rapeadas en su música por primera vez? Pues es verdad, es verdad que en algunos temas nuestros anteriores hemos metido el tema del rap, no somos raperos obviamente, nosotros somos más bien de música pop con el toque flamenco nuestro porque somos del sur de España, de Sevilla, pero hemos metido en algún tema que otro el rap, nos hemos traído un poco, pero es que es verdad, en este sí hemos metido, como tú dices, rollos urbanos. Este tema era lo que pedía la canción, que era rollo urbano, así, porque habla de un deportista, de élite, y era, teníamos que ser una canción que la gente se sienta identificado, una motivación y el ritmo era perfecto para esta canción, pero sí es verdad que el sonido de Almas Melas es flamenco. ¿Cómo fue trabajar con Sofía Povedano en esta colaboración? ¿Qué aportó a la canción? Pues Sofía Povedano tiene 16 años, es una niña muy dulce, está comenzando en el mundo de la música, lleva un par de años con sus clases y tal, pero ¿quién es Sofía Povedano? Pues aquí es una figura muy importante, ya que es la hija de Manuel Povedano, el maestro, y como está comenzando con la música, pues fue como que se nos ocurrió decir, mira, ¿por qué no componemos un pedacito para ella? Y nosotros contamos la historia de su padre, y ella cuenta cómo es su padre. ¿Cómo podemos seguirlos en redes sociales? ¿Y qué esperamos de ustedes a corto plazo? Pues en redes sociales estamos en todas, bueno, sobre todo en YouTube, para que nos descubran más, para que vean más canciones nuestras, como esta de Povedano, aparte tenemos 27, 28 temas más, imagínate, estamos siempre como dúo almas gemelas, así en plural, dúo, es importante poner el dúo delante, y así estamos en TikTok también, que la acabamos de crear, y en Facebook, la página de Facebook oficial también es dúo almas gemelas, excepto en Instagram, que es grupo almas gemelas, en Instagram es grupo almas gemelas, y nos pueden descubrir, conocer un poquito más, y ver nuestras canciones. 27 canciones en YouTube, pero Videoclip se refiere, pero es que tenemos más de 90 canciones de los 7 discos que hemos visto. Claro, pero en YouTube hay 20 pico vídeos, o sea, que nos pueden conocer de sobra, y tenéis tiempo ahí para conocernos. Y lo siguiente que van a ver, pues, estamos en el 20 aniversario. Es verdad que no lo hemos dicho, nuestro 20 aniversario aquí en España es desde que sacamos el primer disco. Exacto, 20 años con la música, y hemos decidido de sacar la canción que es más famosa de nosotros, con otras versiones más también medio urbanas, con bachatitas. La canción, para que la busquéis, se llama Mentiras, y fue nuestro primer single en el año 2004. Y aquí es que es muy senador. Y todavía, Diago, ahí tenemos que cantar a los escenarios, y eso es lo que vamos a versionar, no sabemos si es decir el estilo. En bachatas, sí, sí. En bachatas, lo decimos allí en vuestro país. En bachatas, o sea, que va a gustar mucho allí, a lo mejor capaz que tenemos la posibilidad de presentarlo aquí también con ustedes. Mentiras en bachatas, eso va a gustar un montón, porque es un himno, marcó una época aquí en Canarias, y encima por la colaboración con una chica colombiana. Entonces, eso va a romper, imagínate los flamencos, con los colombianos, con ese aire, entonces, vamos a hacer lo mejor posible, pero que lo siguiente, que vaya a ver. Zona Jóvenes, Zona Jóvenes, es la casa de los artistas, gracias Raúl y José, por estar aquí en nuestro programa, muchos éxitos para ustedes y los zoners, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, como Zona Jóven Colombia, nos vemos en una próxima oportunidad, bye. Muchísimas gracias Andrea, por traernos a estos grandes cantantes desde España, es increíble como los artistas escriben canciones para dedicárselas a aquellas personas que en algún momento ya no están, o para dedicárselo al desamor, pero yo tengo una pregunta acá para nuestra compañera Liz, Liz, tú, siendo cantante, escribirías temas personales para llegar a ese público y tocarle el corazón, o cómo sería? Yo creo que antes, o bueno, siendo cantante, en primera medida, antes escribiría un libro o una serie, y luego ya miraría por ahí si sacamos una canción, si aguanta, pero sí miraría más por el tema como de escribirlas, y siento que de situación personal, uy, muy largas, muy largas. La verdad, la verdad que sí, yo creo que yo sí escribiría canciones, porque bastante desamor y bastante despecho que tengo, y yo creo que me iría por el género así tipo balada, pero no sé, hay que experimentar y ver qué pasa Liz. Bueno, y hablando de música, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, esperamos que hayan disfrutado cada una de las notas de hoy, tuvimos cultura, entretenimiento, música, concursos de belleza, mejor dicho, algo que caracteriza a Zona Joven siempre, es ese contenido de variedad, y con mucho amor y actualidad para todos ustedes, entonces, muchas gracias por estar aquí, siempre conectados, desde las diferentes plataformas que nos siguen y nos ven. también agradecerle a nuestros productores, a nuestros corresponsales, a aquellas personas que nos ven todos los días, ya sea para ver nuestras notas, tanto en redes sociales, en YouTube, para conseguirnos en nuestra página web, la verdad, muchísimas gracias, porque lo recibimos desde el corazón, y lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Por ahora, nos despedimos, invitarlos a seguirnos como Zona Joven, por todas nuestras redes sociales, y también no olvidar nuestra página web, www.zonajovencolombia.com, para todos los amantes de la lectura, ahí están las noticias, y más en desarrollo, y pueden, digamos que pueden conocer detalles, que ni siquiera en la nota salen, entonces, invitadísimos para que visiten nuestra página web, por ahora nos despedimos, disfruten, nos vemos dentro de ocho días, en esto que fue, Zona Joven Colombia, chau chau. No te pierdas Zona Joven Colombia, un TV show que es por emociones, con entrevistas exclusivas, y lo mejor de los artistas en la escena actual. Prepárate para vivir una explosión de diversión y entretenimiento, como nunca antes. El mundo necesita héroes, héroes que protejan el medio ambiente, héroes que informen con la verdad, que impulsen las empresas, que creen tecnología, que lleven la tradición a otros niveles, y que busquen una sociedad más justa. Pero, ¿dónde los vamos a encontrar? Ven y vive la experiencia Unicomfa Cauca. Aquí, te conviertes en héroe, solo, en Unicomfa Cauca.